1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien ¡Sóbalos! Toda la pandilla ¿Qué? Debo de dejar de comer y de tomar Lo dice una revista, lo dice un comercial Que si ya come otra vez, que si le chingue de más Que si sigo con mi comer, ahí me voy a quedar Que si hago ejercicio, que si soy un haragán Que me sale la barriga, que si soy dobleta ya No me importa lo que piense de mí, toda esta gente Así soy feliz aunque me llame malviviente Vamos por Guamá y unos tacos al pastor Por pizza, peperón y que le pongan también macarrón Que debo de dejar de comer y de tomar Lo dice una revista, lo dice un comercial Que si ya come otra vez, que si le piste de más Que si sigo con mi comer, ahí me voy a quedar Que si hago ejercicio, que si soy un haragán Que me sale la barriga, que si soy dobleta ya A lo que piense de mí, toda esta gente Así soy feliz aunque me llame malviviente Y vamos por Guamá y unos tacos al pastor Por pizza, peperón y que le pongan también macarrón Y vamos por Guamá y unos tacos al pastor Por pizza, peperón y que le pongan también macarrón Y vamos por Guamá y unos tacos al pastor Por pizza, peperón y que le pongan también macarrón Y vamos por Guamá y unos tacos al pastor Por pizza, peperón y que le pongan también macarrón Ya traigo hambre güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!